Buenas noches Bienvenidos familia, otra vez más Como siempre les digo, súper contenta de estar con ustedes compartiendo y que ustedes estén aquí Son pasos y eso me da mucha alegría, son pasos hacia la libertad Y bueno, si están aquí otra vez y han estado llevando el taller Me alegra mucho Quisiera, antes de iniciar, conocerse a alguna persona que nunca ha estado en Manantial de Vida en este auditorio, no es para que pase al frente solo para saber que debo repasar un poquitito los temas 1 y 2 Si hay alguien, me levanta su mano, por favor, que ya ha estado por primera vez hoy ¿Acá? ¿No? Bienvenidas, buenas noches Son parte de nuestra casa y son bienvenidas Bueno, teníamos de la semana anterior solamente como para recordar habíamos conversado sobre en la semana 1 el tema autoestima y en la semana 2 el tema de los comportamientos compulsivos Espero que en la semana hayamos podido descubrir y aplicar mucho el conocimiento que obtuvimos la semana pasada Me disculpan, mi garganta no está muy bien todavía estos climas de diciembre nos ayudan mucho Recuerdan que había una tarea para la semana que era meditar en un versículo echando toda nuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de nosotros hablamos la semana anterior de cómo era importante soltar el control de manera que fuéramos libres de ansiedad de preocupación también hablamos de los pasos que la misma palabra establece sobre cómo ser libres de la preocupación trayendo nuestras preocupaciones delante del Señor orándolas, dándoselas a Él y luego sin preocuparnos y habíamos hablado de que lo hacemos normalmente al revés entonces eso es solo como para que nos ubiquemos un poco sobre lo que hablamos la semana anterior El tema de hoy se llama Siendo libres de la vergüenza es nuestro tercer tema y es también asociado a los otros dos que hemos trabajado las dos semanas anteriores Les pido que me vayan ayudando por favor ahí con la presentación Muchas gracias Bueno, primeramente quisiera que recordemos que parte del taller o lo más importante del taller es aparte de la disposición nuestra para poner en práctica lo que hemos ido aprendiendo también el tener un corazón dispuesto recuerde que ninguno de nosotros es perfecto recuerde que somos obras en proceso recuerde que aunque creamos que somos libres de muchas cosas a veces el tema de creernos tan libres y tan procesados o tan viejos en los caminos del Señor o tan adultos de edad o un montón de cosas puede bloquear que veamos cosas que no hemos estado viendo entonces por favor un corazón abierto un corazón dispuesto a reconocer lo que vamos descubriendo en el camino eso es súper importante para que realmente descubramos y lo demás el Señor lo hace el Espíritu de Dios sabemos que en este lugar ha estado revelando, trayendo luz a nuestras vidas y eso es pues muy enriquecedor y muy lindo pero nosotros también tenemos que hacer nuestra parte de disponernos vamos a empezar orando puede cerrar sus ojos Señor te damos gracias por una noche más en unidad te damos gracias por nuevos integrantes a este taller te damos gracias Señor porque hemos tenido la disposición de venir miércoles a miércoles gracias porque tú eres quien pone en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad te pedimos que tomes este lugar y que tu Espíritu Santo sea quien reine en nuestra vida quien traiga luz en esta noche que seas tú Señor quien traiga revelación a cada uno de nosotros solamente tú conoces nuestras historias personales solamente tú conoces por qué hemos pasado cuáles han sido nuestras dificultades cuáles han sido nuestras trabas solamente tú conoces Señor cuáles son las cosas del pasado que todavía están en nuestra vida y que ya no queremos tener más te clamamos para que en esta noche tu Espíritu Santo traiga revelación que podamos descubrir a lo largo de esta noche lo que tú quieras mostrarnos abrimos nuestro corazón dejamos afuera todo orgullo y toda falta de humildad que nos impida ver y te pedimos que te entrones en esta noche en este lugar y que así sea en el nombre de Jesús Amén listo empezamos entramos en tema siendo libres de la vergüenza ¿alguno de ustedes ha sentido vergüenza en algún momento en su vida? yo creo que todos ¿verdad? se nos ha caído el café nos hemos caído en algún lado y todo el mundo nos vio o no sé tantas cosas ¿verdad? y hay muchas más sin embargo la vergüenza no necesariamente solo se trata de esos episodios que nos hacen ponernos rojos sino que va más allá de eso eso es como una de las manifestaciones más sencillas de la vergüenza pero la vergüenza en sí según dice el diccionario es un sentimiento todos trajeron papel y lápiz ¿sí? para ir apuntando también otra pregunta antes de iniciar perdón ¿a todos les dieron hojita o alguien hace falta de hojita para trabajar hoy? faltan ya Andrés se las va a repartir gracias Andrés y si alguien no tiene lapicero traje lapiceros para prestar también podría levantar su mano si alguien necesita uno también un lapicero solo que uno ah, hoy nadie trajo lapicero bueno tratamos de apuntar en la medida de lo posible continuamos las hojitas son para estar haciendo unos ejercicios para los que se incorporan hoy por primera vez la idea es que participemos activamente haciendo los ejercicios contestando las preguntas que vienen ahí seguimos con la definición de vergüenza según el diccionario es un sentimiento de pérdida de dignidad causado por una falta cometida por humillación por insultos etcétera entonces si vemos la vergüenza no necesariamente es un momento en el que nos sentimos avergonzados por algo valga la redundancia sino que tiene que ver con un sentimiento de pérdida de dignidad de mi valor de que es algo que me hace sentir menos digno ya sea una humillación que una persona hizo ya sea un insulto que nos hicieron una cuestión que pasamos en algún momento alguna situación etcétera esa es una definición del diccionario y la otra que tenemos es una incomodidad producida por temor por temor de hacer el ridículo o por temor de que otra persona que esté con nosotros haga el ridículo entonces no sé si les ha pasado que dicen ay es que si yo voy y pregunto esto qué van a pensar de mí y si yo digo tal cosa ay no 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 mejor no y me quedo aquí verdad me quedo quieto o también si voy con otra persona y resulta les pongo un ejemplo que mi novio es súper agresivo digamos se enoja fácilmente y de repente le cuesta retener cuando tiene ira y vamos por la calle pasa algo en el carro y no sé alguien frenó o lo que sea de momento entonces se enojó tanto que se bajó del carro y se puso a pelear con el que frenó de momento etcétera ese es un momento súper vergonzoso para mí ese es un ejemplo no he pasado eso todavía por dicha pero digamos que fue un momento súper vergonzoso para mí por la vergüenza que me hizo pasar otra persona no necesariamente verdad como algo que yo hice que me hizo sentir ridículo sino algo que hizo otra persona que también me ocasionó eso y eso marca digamos esas experiencias tal vez no tanto a este nivel como esta que estoy contando aunque puede ser que sí pero van marcando nuestra vida con una vergüenza que vamos interiorizando y vamos aceptando como parte de nuestra vida entonces esto para poder comprender que vergüenza no solamente es que me puse roja por alguna situación que me pasó o porque se me regó el café o porque se me cayeron las cosas en medio de algún lugar sino que va mucho más profundo que eso vivir en vergüenza entonces no tiene necesariamente que ver solo con ser vergonzoso sino con la percepción de mi valor y por qué porque mi valor no está basado en lo que yo soy intrínsecamente es decir interiormente o en lo que yo soy por naturaleza sino mi valor está basado en lo que soy extrínsecamente o sea lo que la gente ve de mí por ejemplo valgo por lo que logré valgo por el título que tengo valgo por el trabajo que tengo y no necesariamente valgo por lo que soy yo entonces cuando ponemos nuestra identidad basada en esas cosas externas es cuando podemos hablar de que tenemos una identidad que podría estar basada en la vergüenza que es la que es lo que les acabo de explicar ¿verdad? ese sentimiento o esa sensación de no soy digno por ahí es donde va el asunto ok todo esto tiene una estrecha relación como lo que hemos hablado la semana anterior y la anterior ¿verdad? que es un tema de autoestima que es un tema de cómo percibimos o cómo nos amamos a nosotros mismos y que tanto estamos convencidos de que lo que nosotros tenemos es valioso o ocupamos que alguien más nos diga que es valioso ok hasta el momento estamos claros ok continuamos traje algunas alertas que me gustaría que presten suficiente atención para ustedes mismos es decir que puedan como ir analizando conforme las vamos viendo si ustedes tienen en sus vidas o en su diario caminar algunas de estas alertas que pueden ser como encendidas o que ustedes pueden ver en su vida como una lucecita amarilla que se enciende y se apaga ¿por qué? porque digamos hay pensamientos o cosas que nos hacen ver o que nos hacen eso encender una luz que diga precaución puede ser que yo esté en una identidad basada en la vergüenza o puede ser que ese sea el motivo que le da valor a mi vida o a mi existencia entonces vamos prestando atención a cada una no solamente como en lo que es teóricamente sino en cómo yo estoy haciendo o sintiendo eso que está ahí la primera dice la vergüenza dice que debe ser aceptado ¿por qué la vergüenza dice esto? este es un tema de de vivir nuestra vida buscando la aceptación y la aprobación de las otras personas de las personas que están afuera volvemos a que no es la motivación no está en mi valor no está en lo que está dentro en lo que yo soy sino en lo que las otras personas pueden pensar de mí entonces es muy importante aquí valorar cuál es la intención esa es la palabra clave ¿por qué? porque digamos en este punto en el que podemos decir si nuestra identidad está basada en la vergüenza podría estar pasando que estemos haciendo lo que hacemos para recibir aprobación de los demás ejemplo si hacemos trabajo duro en el trabajo donde estamos haciendo nuestra labor diaria es para que los jefes reconozcan que yo hago un trabajo excelente que yo verdad y me estén diciendo y estén como alimentando mi ego o es para que yo realmente quiero hacer un trabajo excelente porque quiero ser así porque esto me llena de un montón de beneficios ¿verdad? cuál es la motivación o vengo a la iglesia y sirvo si está bien el señor nos llama como decía ahora la profeta todos somos parte del cuerpo y tenemos diferentes funciones pero hasta qué punto yo estoy haciendo lo que estoy haciendo dentro de la iglesia con una actitud religiosa porque quiero que los pastores me reconozcan o porque quiero que los demás hermanos sepan que yo hago esto o lo otro o mi motivación correcta es otra cosa ¿verdad? entonces la intención tiene mucho que ver aquí no quiero decir con esto que si usted hace algo excelente o que si usted sirve en iglesia esté basando su identidad en la vergüenza no hay que generalizar y no es lo que quiero decir sino que habría que valorar cuál es la intención y realmente analizarnos examinarnos para saber si esa intención es la correcta les decía en los talleres anteriores que a veces usamos parches que tapan lo que hay en nuestro pasado y una de esas cosas es este tipo de cosas digamos los comportamientos compulsivos que hablamos la semana pasada se pueden usar también para tapar nuestra vergüenza se pueden usar para ocultar algo que somos y que no queremos que se note ¿verdad? entonces esto se traduce en barreras son barreras que ponemos que ponemos para nosotros mismos para ver lo que Dios quiere hacer con nosotros y demás y bueno pues todo tiene que ver con la aceptación o con basar nuestra identidad en la aceptación de otras personas la segunda dice la vergüenza dice que debes disculparte por tus sentimientos y en esta es muy importante si usted en algún momento o no en algún momento porque creo que todos en algún momento lo hemos hecho pero si es recurrente perdón que usted por ejemplo se sienta triste o se sienta necesitado de algo o inclusive necesite compartir una noticia bonita con alguien pero usted llega hacia alguien y su primera frase es sé que no tienes tiempo pero o sé que estoy interrumpiendo tu día pero me podrías escuchar podrías tal cosa podría dedicarme cinco minutitos o sea como ¿me entienden? como esa eso de no merezco esto ¿verdad? la vergüenza dice que debes disculparte por tus sentimientos como si no fuéramos personas humanas como si no fuéramos personas que tenemos sentimientos que tenemos emociones que como hemos hablado el Señor ha puesto nuestras emociones también el dominio sobre ellas pero entonces cuando estamos aún lidiando con el tema de la vergüenza podría pasar que estemos haciendo ese tipo de comentarios y pensar que nuestras necesidades o sentimientos no tienen valor cuando en realidad si lo tienen a veces pues si en algunos momentos de repente decimos si usted me presta cinco minutos de su tiempo es muy distinto a que yo regularmente y recurrentemente considere que yo no yo no merezco el tiempo de los pastores o prefiero no molestar ¿verdad? y eso y eso como que nos mantiene un poco encerrados en el mismo lugar el tercero dice la vergüenza impide cercanía emocional con la gente como les mostraba en el punto uno que la vergüenza dice que debe ser aceptado muchas veces no nos mostramos tal cual nosotros somos si no nos mostramos tal cual somos si no aceptamos lo que nosotros somos y lo que el Señor ha hecho de cada uno de nosotros porque otra vez somos un cuerpo y todos tenemos diferentes funciones si no lo mostramos como pretendemos tener cercanía emocional con otras personas de la familia con nuestra pareja con los hermanos de la iglesia con los del trabajo si realmente no estamos aceptando y mostrando lo que nosotros somos entonces es un sentimiento de no sentirse dignos de tener una relación con alguien y no estoy hablando necesariamente de relación sentimental y este sentimiento pues nos lleva a pensar que no solamente no merecemos la atención de otras personas sino que realmente no somos capaces de hacerlo como que nos nos lleva a pensar que somos incapaces de tener esta cercanía o esta relación con otras personas esto el enemigo lo utiliza muchísimo hablándolo ya en el término espiritual ¿por qué? porque también afecta nuestra relación con Dios el que nosotros lleguemos a creer que no somos dignos que no somos capaces que no tenemos esa habilidad que nos impide ver también a Dios con cercanía emocional nos impide ver a Dios como Padre como lo hemos hablado en sesiones anteriores y la idea bueno el fin de esto es que lo que queremos es que no vean tal cual somos las personas que somos ocultamos algo ahí entonces yo prefiero mantenerme lejano no involucrarme mucho con las personas con tal de ¿verdad? que no sepan cómo soy yo realmente esto muchas veces también nos lleva a tanto retener cosas del pasado porque es más fácil quedarse ahí ¿verdad? que avanzar pero también nos lleva a negarnos o a hacer como una especie de rechazo a cosas que el Señor pone ahí en nuestro presente para nuestro futuro pero que por ese mismo miedo a que nos conozcan tal cual somos a que conozcan nuestras debilidades o a que conozcan las cosas que no nos gustan de nuestro pasado entonces por ese mismo miedo preferimos rechazar algo que tal vez es muy bueno y que el Señor quiera poner ahí en nuestras manos antes de que nos vean tal cual somos y regresamos a un estado anterior y la cuarta que bueno son cinco las que quiero mencionar hoy vamos por la cuarta dice la vergüenza permite aceptación de relaciones no saludables las relaciones no saludables que hablamos la vez anterior tienen mucho que ver con codependencia hablamos de la codependencia como una algo muy similar a una adicción a otra persona a depender de alguien más a que nuestra felicidad y un montón de cosas en nuestra vida se basan y dependen de otra persona y también mencionamos que muchas veces la codependencia se da en familias disfuncionales como la de acá casi todos los que estamos en este lugar que han crecido en familias con adicciones con alcoholismo y una serie de cosas como mi familia como les contaba la vez anterior entonces ¿qué pasa? que las personas que han basado su identidad en la vergüenza o que han permitido que eso suceda tienden a estar asociadas a codependencia y por lo tanto pues a sentir una serie de temor al rechazo temor a no ser agradables y eso pues afecta también las relaciones ¿qué lleva a esto? que por lo general se permitan cosas que no son sanas y por eso ponía ahí no saludables en una relación ¿cómo qué? como agresión psicológica entonces empieza a aceptar ofensas tengo una alta tolerancia a que las personas hagan cosas que no son correctas o que no son saludables para mí ¿verdad? yo sí puedo justificar y aguantar en el mal sentido de la palabra lo que otra persona hace yo puedo ser la salvadora o el salvador de un montón de personas puedo estar ahí siempre disponible pero no acepto que también merezco que otras personas estén para mí no acepto que también merezco que alguien más cuide de mí así como yo cuido de los demás entonces la relación va en una sola dirección es unilateral yo tengo mucho cuidado por las personas yo me doy por las personas yo me sacrifico por las personas pero me olvido de mí entonces ahí perdemos el valor de nosotros mismos recuerden que el tema de la vergüenza tiene que ver con dignidad o con sentimiento con el sentimiento que tengo de mí mismo ¿verdad? entonces cuando estoy viviendo en una identidad basada en la vergüenza permito este tipo de relaciones o vuelvo a caer en este tipo de relaciones sea en el trabajo repito no solo sentimentales pueden ser noviazgos pueden ser matrimonios que pasan tiempo y tiempo y tiempo y lo único que yo hago es darme por todo el mundo olvidando que yo también tengo un valor y que también merezco que personas también se den por mí ¿verdad? este normalmente este tipo de personas también se condena muchísimo cuando se equivoca entonces si yo cometo un error o si yo dejo a esas personas quedamos solas o por algún momento decido cuidarme un poco más y cuidar de mí me siento mal siento culpa siento como que lo estoy haciendo mal ¿verdad? y recordemos que que todo esto tiene mucho que ver con poner nuestra autoestima al final afuera que vuelvo a relacionarlo con el tema inicial es yo valgo por lo que otras personas valoren de mí entonces tengo la necesidad de hacer y hacer y hacer y hacer y hacer por todo el mundo para sentir que estoy siendo aprobado para sentir que me aman para sentir que que soy importante y olvido que también deben hacer por mí esta préstenle mucha atención eh vi varias caritas afirmativas y es como importante ponerle mucha atención ¿por qué? porque eh en esta característica especialmente en la cuatro hay hay mucha influencia de la de la relación familiar y lo que hablábamos de cómo uno aprende y tiene conductas aprendidas en la familia entonces no sólo se trata de cómo estoy actuando hoy sino de lo que yo he visto desde niña que quizá mi mamá tiene la misma conducta mi papá la misma conducta mis hermanos la misma conducta y entonces es también un tema de imitación aprendida o aprendizaje social y también un tema ya hablándolo espiritualmente hablando de una cadena que va de familia a familia a familia a familia bueno vamos a la última característica que dice la vergüenza de otros puede llevarte a cargar una vergüenza propia o la vergüenza de otros puede convertirse en tu propia vergüenza ¿se acuerdan que habíamos leído en el primer taller como una historia de alguien que no había superado su vergüenza desde un momento en que vio a su papá alcoholizado en un camión y su mamá los llevó por todos lados bueno pues esta historia es un ejemplo de cómo realmente cuando tenemos padres o madres o familia o quienes nos criaron que no lidiaron con el tema de su vergüenza propia que no aceptaron que había un problema en sus vidas que había una debilidad cuando sucede esto lo que suele pasar es que se transmite hacia nosotros por lo que les hablaba de un tema espiritual pero también un tema aprendido y pues como que no se resuelve en la generación que se debería haber resuelto y bueno la buena noticia es que nosotros si tenemos la capacidad independientemente de cual sea nuestra edad de resolverlo y no transmitirlo a las demás generaciones o inclusive de enseñar a las otras generaciones a las que ya les hemos enseñado algo a enmendar esa forma aprendida incorrecta de vivir entonces esta última característica tiene que ver con llevar un peso y cargar la vergüenza de otras personas de nuestros papás de nuestros abuelos de otras personas y no la nuestra pero llega a ser tan pesado y una carga tan fuerte para nosotros que se convierte casi que en nuestra vergüenza entonces pues con una carga tan pesada yo creo que no sé si ustedes llegarían muy lejos pero yo creo que yo no podría llegar muy lejos ¿verdad? es importante dejar la carga como les decía pues la buena noticia es que si ustedes están aquí yo estoy aquí todos incluida yo estamos haciendo un proceso de descubrir las cosas que que todavía estamos cargando y dejarlas este año porque además simbólicamente estamos terminando un año entonces qué lindo saber que podemos empezar un 2019 sinvergüenza ¿verdad? en el buen sentido de la palabra sinvergüenza no es una muy buena palabra bueno continuamos vean en la hojita ustedes tienen un ejercicio son varias preguntas creo que con estas cinco alertas ya algunos pudieron haber pensado un poquito en sus propios procesos o en sus propias vergüenzas o en sus propios no sé situaciones personales entonces en la hojita hay una serie de preguntas que vamos a tomar un tiempo para contestar para pensar la primera dice ¿qué comportamientos tienes o qué cosas haces para cubrir tu vergüenza? ¿tratas de volverla? esto tiene que ver con los comportamientos que vimos la semana pasada podrían relacionarlo con ahí para que sea más fácil la otra dice ¿te avergüenzas de tus comportamientos por estar cerca de otras personas? describe cuáles y cómo te sientes creo que la mayoría podría descubrir alguno que otro comportamiento que si hace o tiene frente a otra persona le da pena le da vergüenza y eso nos puede dar mucha luz para descubrir más cosas y la otra dice ves evidencia de codependencia en tu vida detalla entonces vamos a tomar un tiempo para contestarlas ahí personalmente si alguien tiene alguna duda también de las preguntas me puede decir no 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 Gracias. 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 La idea de contestar las preguntas es como realmente hacernos un autoexamen o empezar a revisar qué es lo que hay ahí y que con eso nosotros podamos toda la semana trabajar y estar observándolo, no solamente que quede en el papel. Por eso cada quien se lleva su hojita. Ustedes me dicen si podemos continuar. Sí, la mayoría ya terminó. ¿Qué es la buena noticia? La buena noticia es que nosotros podemos realmente cambiar ese rumbo que se nos ha ido como no solamente enseñando sino que inconscientemente hemos ido como adquiriendo por las situaciones diferentes que pasaron en nuestra vida. No ni siquiera por nuestra culpa sino por simplemente estar en una familia o nacer en determinado lugar o en determinada circunstancia o etc. Y todo eso nos pudo haber marcado como desde niños. Lo bueno es que la gracia de Dios y nos vamos a meter ahora un poco como siempre lo hacemos a la parte bíblica que igual nos sustenta por supuesto. Y lo bueno es esto, la Biblia también es genial y tiene también toda nuestra solución a la vergüenza. Es maravilloso lo que Dios hace tan ordenado impresionantemente. Y bueno, la gracia de Dios está por encima de toda vergüenza. Sea cual sea la vergüenza que usted enfrente en su vida o haya enfrentado o siga enfrentando o quiera dejar, no es tan grande como lo que puede ser la gracia de Dios. ¿Qué nos dice la Biblia? En Hebreos 4.16 los que tienen Biblia lo pueden buscar si quieren una versión distinta. Dice, por tanto acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. Qué lindo esto que dice acá de acercarnos confiadamente. Porque tiene que ver con eso. Les decía que la vergüenza y el tema de la vergüenza tiene muchísimo que ver con no sentirnos dignos de acercarnos al Señor. Porque soy demasiado pecador, porque he pasado por una serie de cosas, porque no lo merezco, no sé, tantas cosas. Y la vergüenza tiene mucho que ver con este tema de no soy merecedor, no soy suficiente. Y la palabra es clara al decirnos acerquémonos confiadamente, paso uno. Acerquémonos confiadamente. La semana pasada también como un versículo vimos como algunos paso uno, paso dos y encerraba tantas cosas. Y pues sí, su gracia y acercarnos nos hace ser sujetos de su gracia, pero hay que acercarnos. Evidentemente el Señor siempre está ahí esperándonos y Él realmente como que desea de nosotros y que estemos nosotros ahí. Y sin embargo, muchas veces ocupamos tener esa iniciativa de acercarnos. Seguimos viendo qué dice la Biblia de la vergüenza. Veamos Isaías 54.4. Dice, la versión que tengo aquí, no temas, pues no serás confundido y no te avergüences, porque no serás afrentado, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez, no tendrás memoria. Qué lindo es saber además que en este tipo de pasajes se esconde un tema tan amplio y como desde la juventud hasta la vejez y como en toda nuestra vida dice ahí que no tendremos memoria de la vergüenza. Pero, ¿cuál era el paso uno? Acerquémonos. ¿Y cuál es el otro que dice aquí? No temas. ¿Y cuántas veces la Biblia nos dice no temas? Dicen por ahí, ¿verdad? Que una vez para cada día, porque es como indispensable que realmente dejemos el temor de lado. Y eso es algo que quiero decirles también esta noche. Si usted ha pasado por la sesión uno, por la sesión dos y ya más o menos ha ido descubriendo, pero usted siente ahí como ese temorcillo, como no, 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 seguro no. Porque cuando tenemos ese tipo de cosas nos dan miedo enfrentarlas y es más fácil quedarnos ahí en la zona de confort o en lo tradicional que hemos estado viviendo. Pero acerquémonos y no temamos porque no seremos confundidos, tampoco avergonzados. Y ahí habla, bueno, de afrenta que tiene que ver con eso mismo, con un momento vergonzoso, con pasar una vergüenza. Y ahí dice que todo eso no tendremos memoria. Entonces, qué lindo como la palabra sustenta también lo que podemos ver teóricamente, ¿verdad? Sigamos, traje varios. El Salmo 34, 5 nos habla de los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Entonces casi que tenemos el paso 3. Nos acercamos sin temor y luego miramos a él. No a las circunstancias, no a lo que pasamos, no a lo que nos hicieron, no a lo que nos han dicho que somos, etcétera, etcétera. Si no, lo miramos a él y nuestros rostros no son avergonzados. Y es que es clave, es como, otra vez, es como una fórmula. ¿Ok? Salmo 32, 3. Es el cuarto paso. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Y qué lindo es que lo que resta, aparte de acercarnos, no temer, es confesar nuestro pecado al Señor, reconocer. Hemos hablado del reconocimiento. Nos da vergüenza llegar donde el Señor y decirle, yo tengo esto y esto. Y ni siquiera sé cómo hablarte y ni siquiera sé qué decir. Y es de tantos años y tengo cierta edad. Porque encima hay un montón de cosas en nuestra mente que empiezan a bloquear o creer que porque ya tenemos cierta edad o cierta condición o ciertas, no sé, circunstancias en nuestra vida. Ya no somos sujetos de ser liberados de la vergüenza. Ya pasó nuestro tiempo como si para el Señor hubiera tal cosa. Para Él no hay eso. Para Él nuestro tiempo no ha pasado. Pero nosotros mismos ponemos una limitante, una barrera. Recordamos lo que dijimos anteriormente de cómo cuando vivimos nuestra identidad basados en la vergüenza, empezamos a poner barreras emocionales al Señor principalmente y a las otras personas también. ¿Cuántos de nosotros nos ha pasado que llegan otras personas que quieren ser luz en nuestra vida, que podrían ser personas muy valiosas si las dejamos ir? ¿Verdad? ¿Y por qué las dejamos ir? Es la pregunta. Entonces, ahora les hago una pregunta. ¿Nos está costando aceptar la gracia de Dios? ¿Nos está costando aceptar que el Señor ha puesto a nosotros cosas a nuestro favor? A ver, ¿qué es gracia? ¿Quién quiere decirme qué es gracia? ¿Qué es gracia de Dios? Exacto. ¿Favor y merecido? Bueno, básicamente, en resumen, eso es la gracia de Dios. La gracia de Dios es el tener esa capacidad que va más allá de nosotros, que no merecemos además y que no está en nosotros tener, pero que Él igual nos da. Es así es así de lindo y así de rico contar con la gracia de Dios, que es así de lindo y así de rico contar con esa gracia. Entonces, nos está costando aceptar que tenemos gracia de Dios y que podemos tomarla hoy mismo si queremos, porque ahí está. Nos acercamos sin temor, confesamos nuestro pecado y la gracia del Señor, ahí está. Pero vamos al ejercicio 2 y vamos a contestar genuinamente y para nosotros mismos la pregunta. ¿Te cuesta o tienes problemas para aceptar la gracia de Dios? Y pensemos y examinemos si nos cuesta, por qué nos cuesta. Adelante. 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 Yo quisiera que si ahí tenemos unos tres minutos para que si hay alguna persona que quiera compartir con nosotros sobre esta pregunta. No sé si en algún momento usted se ha creído no merecedor de lo que Dios ha hecho y a pesar de eso Dios lo ha hecho. O si usted cree que en algún momento anteriormente creía que no era merecedor de la gracia de Dios, pero se dio cuenta que sí lo es y hoy es como sujeto de su gracia y experimenta todos los días su gracia. No sé si hay alguien que quiera contarnos su experiencia brevemente. Estamos en familia. Yo quiero contar algo que me pasó una vez antes de venir otra vez y regresar a los pies de Dios. Yo creí que yo estaba condenada y que yo no tenía salvación. Es lo que puedo decir en una vez que me pasó eso y yo creí y yo me escondía cuando llegaban y predicaban. Y una muchacha que iba pasando por mi casa a predicarme a mí, yo vine y me escondí y no era porque no creía. Sino que yo pensaba que yo estaba condenada y que yo me iba a ir a los infiernos. No quería toparme con Cristo de frente. Entonces yo le dije a la escuela, estaba muy pequeña. Yo le dije a ella, si la señora pasa, dígale que no estoy, que ando en la pulpería. Y cuál fue la sorpresa que cuando llegue la señora estaba sentada en la sala. Entonces ahí fue donde yo me enfrenté con la realidad de que Dios, sí, su gracia me podía alcanzar. Y me encontré con ella. Yo no me podía creer en qué momento me vi arrodillada llorando. Pero llorando y duré una hora y gracias a esa mujer estoy aquí. Es lo que les puedo decir. De la gracia de Dios, acepté el regalo inmerecido del Señor que es la gracia. Caminé y empecé a caminar hasta la fecha. En momentos tal vez me resbalé, me enfríé y ahora estoy de pie. Aquí estoy de pie sirviéndole al Señor. Ya Dios sabía, me tenía escogida. Y de veras que sirviéndole a Dios. ¿Verdad? Porque la verdad que es lo que más amo. Ganar las almas para el Señor. Por cierto, ahí están ellos. Gracias. Un aplauso. Y así creo que muchos de nosotros que estamos en este lugar solo por gracia. Realmente no hicimos nada para merecerlo. Y créanme que si ustedes vienen por primera vez o si lo invitaron o si... Ah, muy importante. Si han estado escuchando los talleres por internet. Les quiero recordar a los que no han escuchado la parte 1 y la parte 2 que están en YouTube. Yo creo que hoy en día la mayoría de nosotros tiene acceso a... Entramos a YouTube y ahí ponemos El Reino Ahora. Ese es el canal de esta Casa Manantial de Vida. Y ustedes pueden buscar El Reino Ahora. Y por fecha y por título. Ahí dice taller haciendo las pases con mi pasado. Escogen la sesión 1 o la sesión 2. La pueden escuchar. Repasar, anotar y todo lo que necesiten. O si quieren simplemente como escucharla. Para ponerse como al día con la de hoy. Y la que falta que es la otra semana. Pero sí, les decía que... Todos de alguna manera hemos sido sujetos de esa gracia tan maravillosa. Que no merecemos. Que nos hace creer que ahora... Porque es un tema más difícil o más viejo o más enterrado ahí adentro. No podría ser la gracia de Dios mayor que eso. No hay absolutamente nada que impida que la gracia de Dios haga. Si nosotros disponemos nuestro corazón y lo abrimos para que él haga. ¿Verdad? Bueno, vamos a pasar a la tarea de la semana antes del último ejercicio. Lo vamos a hacer al revés de esta vez. Por cuestiones de planificación. Yo espero que todos estén haciendo evidentemente la tarea. Veo carillas como que sí, como que no. No importa. Lo importante de verdad es que estudiemos y apuntemos. No sé, realmente qué hay. Cada quien tiene su manera de hacerlo, me parece. Pero que no olvidemos hasta el otro miércoles que vamos a venir. Sino que tenga su efecto y su fruto lo que hemos estado. Y no sé, analizando para nosotros mismos. Tenemos las afirmaciones de las semanas anteriores. La primera era, acepto el amor de Dios para mí. Él me hizo especial. La segunda, Dios está en control. Que era la de la semana pasada. Y la de esta semana, ustedes la tienen en su hojita. Si no me equivoco, las puse ahí. Dice, por medio de Jesucristo, estoy limpio a los ojos de Dios. Tiene que ver con gracia. Tiene que ver con eso que él hizo por nosotros. Sin merecerlo. Y que es maravilloso. Cuando tenemos ese encuentro con una realidad que es Jesús. Que es alguien que hizo todo por nosotros y más. Sin que nosotros mereciéramos absolutamente nada. Las cosas pueden dar un giro 360. Y es maravilloso. El versículo para meditar, ya lo habíamos señalado anteriormente. Dice, no temas, pues no serás confundido y no te avergüences. Porque no serás afrentado, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud. Y de la afrenta de tu videz no tendrás memoria. Creo que es muy importante que dejemos de sembrar en temor. Ustedes saben que cuando uno hace una siembra, normalmente, pues espera una cosecha de lo que sembró. ¿Verdad? No espera otra cosa. No sembramos, no sé, cualquier cosa para recibir otra. Y esto no se escapa a esa ley, que es una ley natural para personas cristianas, no cristianas y para todos. Y creo que si empezamos a sembrar en temor, no vamos a recibir como muy buenos frutos. Realmente nuestra siembra debe ser en seguridad, debe ser en confianza y en libertad. Para cosechar lo que realmente queremos, que es más libertad y más descubrir todas esas cosas que han estado ahí ocultas. Y que ya no queremos que estén más. O que ya descubrimos, pero que aún así no podemos lidiar con ellas o no hemos podido lidiar con ellas. Entonces, yo les quiero invitar a que si estamos haciendo todo esto que estamos haciendo, un esfuerzo por venir, un esfuerzo por escuchar, por apuntar y demás, que sea no en temor, que sea en confianza, que sea como en una disposición. Vamos a ir al ejercicio 3, es una lectura. Es una lectura que quiero que presten mucha atención. La idea de esta lectura es entender un poco más, observar un poco con lo que hemos hablado hoy de la vergüenza. Y dice, ¿alguien quiere voluntariamente ayudarme a leer esta lectura? Lo voy a hacer yo. Les da vergüenza. No, no importa, vamos. Dice, la casita era simple, pero adecuada. Consistía en un solo cuarto, en una calle polvorienta. Su techo de tejas rojas era uno de muchos en ese pobre vecindario, en las afueras de las villas, en Brasil. Era una casa confortable. María y su hija, Cristina, habían hecho lo que podían para añadir color a las paredes grises y calor al sucio piso duro. Los muebles eran modestos, unas alfombritas para dormir, a cada lado del cuarto hubo un lavatorio y una estufa de carbón. El esposo de María había muerto cuando Cristina era niña. La joven madre testarudamente rehusó oportunidades para volverse a casar. Consiguió un trabajo y se dedicó a criar a su pequeña hija. Y ahora, 15 años más tarde, los peores años ya habían pasado. Aunque el salario de María como empleada doméstica proveía para pocos lujos, era constante y alcanzaba para comida y ropa. Y ahora Cristina tenía edad suficiente para conseguir trabajo y ayudar. Algunos dicen que Cristina consiguió su independencia de su madre. Ella rechazaba la idea tradicional de casarse joven y crear una familia, aunque podía haber escogido entre muchos. Su piel aceituna y sus ojos marrones hacían que mantuviera una fila de pretendientes a su puerta. Tenía la infecciosa manera de tirar su cabeza para atrás y llenar la habitación con risas. Tenía también una rara magia que algunas mujeres tienen para hacer sentir a cualquier hombre como un rey. Solo por el hecho de estar cerca de ellos, pero era su vivaz curiosidad la que la hizo mantener a todos los hombres bajo sus pies. A menudo hablaba de ir a la ciudad. Soñaba con cambiar su polvoriento vecindario por preciosas avenidas y una vida citadina. Solo el pensamiento de aquello horrorizaba a su madre. María estaba siempre pronta a recordar a Cristina la dureza de la calle. La gente no te conoce ahí, los trabajos son escasos, la gente es cruel. Y además, si te fueras, ¿qué harías para vivir? María sabía exactamente lo que Cristina haría que tendría que hacer para vivir. Haría o tendría que hacer para vivir, perdón. Es por eso que le partió el corazón cuando despertó una mañana y encontró que la cama de Cristina estaba vacía. María supo inmediatamente dónde había ido su hija. También supo inmediatamente qué debía hacer para encontrarla. Rápidamente metió algunas ropas en su maleta, juntó todo su dinero y salió de la casa. En el camino, al paradero, entró a la tienda para conseguir una última cosa, fotos. Se sentó en el puesto de fotografías, cerró la cortina y gastó todo lo que pudo en fotos, de ella misma. Con su cartera llena de pequeñas fotos en blanco y negro, subió al bus hacia el río de Janeiro. María sabía que Cristina no tenía forma de ganar dinero. También sabía que su hija era demasiado testaruda para darse por vencida. Cuando el orgullo conoce el hambre, el ser humano hará cosas que antes fueron impensables. Sabiendo esto, María empezó su búsqueda. Bares, hoteles, nightclubs, cualquier lugar con reputación para callejeros y prostitutas. Ella fue a todos, en cada lugar dejaba su foto, pegada en el espejo del baño, clavada en el pizarrón de un hotel, pegada en la cabina telefónica de las esquinas y detrás de cada foto escribió una nota. No pasó mucho tiempo antes que el dinero y las fotos se acabaran y María tuvo que regresar a su casa. La fatigada madre lloraba cuando el bus empezó su largo viaje de regreso a su pequeña villa. Fueron semanas después que la joven Cristina descendió las gradas del hotel. Su rostro joven lucía cansado. Sus ojos marrones ya no danzaban con viveza, pero hablaban de dolor y terror. Su risa estaba quebrada. Sus sueños se habían convertido en pesadilla. Miles de veces ella soñaba con cambiar esos incontables camas por sus seguras alfombritas. La pequeña villa estaba, en muchas maneras, demasiado lejos. Cuando terminó de bajar las escaleras, sus ojos notaron un rostro familiar. Miró nuevamente y ahí en el espejo del descanso estaba una pequeña foto de su madre. Los ojos de Cristina se encendieron y su garganta se hizo un nudo al caminar por la habitación y sacar la foto. Escrito atrás estaba esta invitación. Cualquier cosa que hayas hecho o en lo que fuere que te hayas convertido, no importa, por favor regresa a casa. Y ella lo hizo. ¿Y qué historia? Porque la quise contar para ilustrar el amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y cómo Él todos los días nos recuerda, como la mamá de Cristina, que Él está ahí para recordarnos que no importa en qué nos hayamos convertido, qué hayamos hecho, qué tan bajo hayamos caído, cómo Él nos muestra y no necesariamente con sus fotografías. Casi todos los días nos despertamos con un cielo maravilloso, con montañas, con gente que nos sonríe, con gente que está ahí, nos guarda con su cuidado de que tengamos accidentes. Cuántas cosas y cuánta misericordia todos los días Dios nos muestra y nos dice a través de eso. Bueno, aquí estoy, soy tu papá, te amo exactamente igual antes de que te fueras, exactamente igual te digo regresa a casa, no importa en qué te hayas convertido, no importa qué hayas hecho, no importa que ya te lo había dicho y lo volviste a hacer, no importa, aquí estoy. Quería terminar con esa historia porque creo que es parte de lo que nos pasa a nosotros en la vida. Nos sucede que esa vergüenza nos marca la vida al nivel de no querer regresar a casa y yo creo que hoy todos, aún los que venimos normalmente a la iglesia o aún los que tal vez tenían tanto tiempo de no venir o aún los que nunca han venido, creo que es importante que veamos que hoy Dios está queriendo decirnos regresa a casa, regresa a casa, no importa cuánta vergüenza haya, regresa a casa. Te quiero aquí, aquí estoy, acércate, no temas, ven al trono de la gracia confiado porque yo aquí estoy y bueno, quiero que ahora oremos, que nos pongamos de pie, espero que esté muy claro este tema de hoy y vamos a disponer nuestro corazón para orar en esta noche con un corazón abierto a que el Señor haga y siga haciendo porque ya vimos una parte teórica, pero ahora está nuestro espíritu ahí ya más que tocado. si usted en esta noche ha pensado en todo lo que hemos hablado y de repente ha venido a su mente una serie de cosas, si usted ha descubierto cosas, se ha dado cuenta que sí, que he estado lejos, he estado fuera de casa, decidí hacerlo por mis propios medios, pero es que estoy cansado de hacerlo por mis propios medios. Si usted está aquí, no es ninguna casualidad y se lo quiero recordar, usted ha sido hecho con un propósito especial, no importa su edad, no importa su condición, no importa nada más que su determinación para abrir su corazón en esta noche y en sus palabras, dígale al Señor cuánto usted lo ama. Señor, te damos gracias por esta noche, te damos gracias por el conocimiento que hoy hemos recibido y que has impartido a nuestra mente, pero también a nuestro espíritu. Gracias porque has traído revelación sobre tantas cosas que estaban ocultas o sobre tantas cosas que no hemos querido aceptar y hoy, Señor, queremos darte gracias y reconocerte como nuestro Señor. Quizá usted nunca le ha dicho al Señor, Señor, quiero reconocerte como mi Señor. Recordemos que la gracia de Dios llega a nuestras vidas sin merecerla, pero también Él quiere que nosotros nos acerquemos y yo hoy lo invito a usted a que se acerque. Si usted quiere hacer algo simbólico, no tenga vergüenza. Hoy hablamos de la vergüenza. Pase aquí al frente y dígale al Señor, yo dispongo mi corazón para ti, yo abro mi corazón para que hagas. No se trata de religión, no se trata de estar en un lugar, no se trata de nada de eso, se trata de relación. Y si usted hoy quiere reconciliarse con el Señor porque usted se fue, porque usted buscó sus medios, se fue de casa, pero usted hoy dice, ah no, ya la primera sesión y ya la segunda ya me ha estado tocando esto y realmente yo no, no se resista más a lo que el Señor quiere hacer con usted. No se resista más y tome una decisión de hacerlo simbólico y con ese simbolismo muestrele al Señor que usted está dispuesto a decirle, ven a mi corazón y pase aquí adelante, no tenga temor, no tenga vergüenza. El Señor quiere tratar con usted y es algo que es solo entre usted y el Señor, no es entre nadie más y usted puede ser sujeto de su gracia, no importa donde usted haya estado y si no, desde su silla, si lo quiere hacer desde su silla, también lo puede hacer, pero tomamos acto de fe cuando pasamos, cuando nos movemos, cuando nos movilizamos y Él mira nuestra fe y mira nuestras acciones y hoy quiero que repita conmigo en voz audible, Señor, tal vez he estado aquí, tal vez he dejado pasar mi vida, tal vez hay personas que me han herido, hay situaciones que me han herido, que me han traído vergüenza a mi vida, pero yo hoy, Señor, quiero decirte que no me importa nada de lo que ha pasado, que entiendo que tu gracia puede ser más grande que cualquier cosa, Señor, y hoy quiero darte mi corazón y te abro mi corazón a ti, Señor, te abro mi corazón a ti, Señor, para que tú hagas en mi vida lo que tengas que hacer, porque ya no quiero vivir más en el pasado, porque ya no quiero vivir de la aprobación de las personas, hoy, Señor, te quiero decir que quiero vivir de la aprobación que tú me das, porque es la única aprobación que yo necesito y que yo quiero tener para seguir mi vida hacia adelante contigo, en el nombre de Jesús, hoy, Padre, declaramos que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Salvador, que tú estás en este lugar, Señor, te abrimos la puerta para que tú escribas nuestro nombre en ese libro de la vida, para que hoy nos des vida nueva, Señor, para que hoy tengamos un antes y un después, como ha pasado durante esta semana, Señor, que seas tú y que sea tu gracia que venga sobre mí, Señor, yo no lo merezco y reconozco que no lo merezco, pero gracias, porque a pesar de eso, pones a disposición tu gracia en esta noche, gracias, porque a pesar de eso me trajiste aquí, gracias, porque a pesar de eso, Señor, porque tal vez todos me miran como si yo fuera lo peor, pero tú me miras, Señor, con ojos de amor, con ojos de misericordia, y yo hoy te doy gracias y te digo que quiero que seas el dueño de mi corazón. Gracias, Señor, Dios Todopoderoso, en esta noche te damos, Espíritu de Dios, te pedimos que en este lugar seas tú quien sane, que seas tú, Señor, quien toque, que seas tú, Señor, quien haga. Ministra cada corazón, Señor, ministra cada situación, ministra cada persona de las que estamos aquí, Señor. Toma tu lugar, Espíritu de Dios, toma tu lugar y sana, toma tu lugar y trae luz sobre aquello, Señor, que todavía no hemos descubierto. Trae, Señor, sobre nosotros la determinación para dejar atrás. En el nombre de Jesús declaramos que se activa en esta noche la determinación y la capacidad para tomar decisiones, Señor, en nosotros, en el nombre de Jesús, por tu fuerza, por tu gracia, Señor, que podamos caminar con pasos determinados hacia un futuro glorioso en ti, Señor, que así como termina este año, en el nombre de Jesús, termine también, Señor, cadenas sean cortadas, que termine también nuestro temor de acercarnos a ti, Señor, que termine también nuestra falsa creencia que tú no nos amas, que somos demasiado sucios, que hemos estado demasiado lejos, Señor. En el nombre de Jesús declaramos que todo eso que el enemigo ha querido poner como una barrera para nuestras vidas, para no disfrutar del futuro glorioso que tú tienes y el presente maravilloso que tú tienes, Señor, para nosotros se ha cortado en el nombre de Jesús y se ha anulado, y que tu gracia hoy, Señor, nos envuelva, que tu gracia hoy, Señor, nos llene. En el nombre de Jesús, oh Padre, y vamos a decirle al Señor que hoy somos libres de la vergüenza y ya no queremos más vergüenza en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados. Y toda vergüenza de su rostro fue quitada. Los que miraron a Él fueron alumbrados. Y toda vergüenza de su rostro fue quitada. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados. Y toda vergüenza de su rostro fue quitada. Los que miraron a Él fueron alumbrados. Toda vergüenza de su rostro fue quitada. No hay vergüenza de su rostro fue quitada. Ni para tu casa, ni para tu casa, ni para tu casa. No hay vergüenza, no hay vergüenza. ¡Aleluya! Fueron alumbrados. Toda vergüenza de su rostro fue quitada. Los que miraron a Él fueron alumbrados. Toda vergüenza de su rostro fue quitada. Busqué a Jehová, busqué a Jehová. Busqué a Jehová. Ahí mismo donde usted está, lo que nosotros hemos oído, hoy nos faculta. Y el cielo nos faculta para que nosotros rompamos con todo anexo con la vergüenza. Hay cosas sobre las que usted no tiene culpa. Y otros le descalificaron y le culparon. ¿Alguna vez entró usted a un lugar vestido inapropiadamente cuando era pequeñito? Y las personas le miraron extraño y usted sintió vergüenza. ¿Alguna vez usted entró a determinada reunión? Y todos los demás tenían algo que usted no tenía. Y usted se presentó y usted se sintió que era menos que todos los demás. Así es como el enemigo hace con las vidas de nosotros. Tratando de crear escenarios donde nos sintamos muy mal. Para que nos adjudiquemos malas personalidades. Personalidades engañosas. En casa probablemente en lo que estábamos creciendo cometíamos algún error. Y escuchamos esta frase. Debería darte vergüenza. ¿Alguna vez usaron nuestros padres mientras crecíamos? Que delante de la gente nos castigaron o nos llamaron mal o nos acusaron. Y sentimos vergüenza. Nos llevaron a la par frente a una maestra y dijeron es que él es un rebelde, ella es una rebelde. Es que no estudia. Es que es desordenado. Y nosotros sentimos vergüenza. ¿Cuántas cosas nos hicieron sentir a nosotros descalificados de un lugar? El asunto es que uno crece en estatura y también cumple años y cronológicamente se hace grande y luego viejo. Pero aquellas cosas siguen dominando nuestra vida. Ahora, el punto no es darle una nueva charla. Ya usted escuchó lo suficiente. Lo que yo quiero que usted entienda es que usted tiene en su mano hoy, a través de una declaración de su boca, el poder de la desconexión, de ese vínculo de vergüenza. Mefiboset fue un niñito, príncipe, hijo de un rey, que cuando mataron al rey y su padre, temiendo la china, la nana que a él lo mataran, corrió con él alzado. Se cayó y el niño quedó lisiado. A partir de ese momento, ese niño tuvo vergüenza porque no caminaba como los demás. A partir de ese momento, aparece en la historia viviendo muy lejos del palacio, muy lejos de lo que es la vida del príncipe que él era. Viviendo en un lugar donde todos le menospreciaban porque era un cojo, porque no podía caminar. Su vida a través de los años se llenó de vergüenza. Pero dice la palabra del Señor que David, representación de Jesús, apenas llegó al trono, lo mandó a llamar. Y al mandarlo a llamar, le dijo, tú eres un príncipe, tu lugar no es en el lugar donde has vivido toda tu vida. Tu lugar es en esta silla, en la mesa del rey. A ti se te va a servir como un rey, como una reina, como tú eres. Y eso es lo que en esta noche yo le quiero transmitir a usted. De parte del rey de reyes y señor de señores. Jesús, él dice, yo levanto tu rostro. Tú no tienes por qué estar viendo hacia abajo. Tú no tienes por qué avergonzarte de nada. No hay nadie que tenga algo que se califique más que tú. Porque yo hice a todas las personas iguales. Tienes que recuperar tu sentido de igualdad. Así que en esta noche, usted y yo vamos a utilizar una palabra que tiene poder. Yo renuncio. Diga conmigo, Señor, yo renuncio. Todas las culpas que a mí me achacaron. Que me hacen sentir hasta hoy indigno de lo bueno. Yo renuncio. Y lo dejo atrás. Yo renuncio a seguir viviendo bajo la sombra de la aprobación de alguien. Yo he vivido para que me aprueben en casa. Para que me apruebe mi pareja. Para que me aprueben mis padres. Ya con la edad que tengo. Todo lo hago esperando que me aprueben. Yo no quiero más vivir dependiendo de lo que ellos piensan de mí. Yo renuncio a esa codependencia bajo la que he vivido. La anulo en mi vida. En el nombre de Jesús. Quiero quitarme de encima ya esa carga que llevo. Porque no es mía. Renuncio a todo lo que me dijeron que yo era de lo que yo me avergüenzo. Lo que me hace sentir menos que otros. Yo renuncio. Renuncio a todo calificativo que a mí me ofende. Que me hace sentir mal. Renuncio al temor a hacer el ridículo. Renuncio al temor a fallar. Hoy me permito fallar. Porque soy humano. Porque los humanos fallan. Yo me concedo el permiso de equivocarme. Yo renuncio a recibir la culpa. Renuncio a todo aquello que me trae vergüenza e indignidad. Señor, te entrego todo esto que me ha cargado. No lo quiero llevar al próximo año. No quiero que forme parte de mi caminar en la vida. Hoy levanto mi rostro. Haga ese ejercicio. Hoy levanto mi rostro. No tengo por qué andar cabizbajo. No le tengo que bajar la vista a nadie. Tú me hiciste digno y digna. Y yo recupero por tu verdad. La dignidad que tú me diste. Señor, yo te doy gracias. Porque tú me das el correcto valor. Yo te doy gracias. Porque me hiciste una persona digna de respeto. Yo te doy gracias. Porque me diste la capacidad de sentirme merecedor. De respeto. De amor. De reconocimiento. De oportunidades. Y también de indulgencia. Cuando fallo. En el nombre de Jesús. Hoy es el día en que dejo atrás. La vergüenza. Ya no la llamaré mal. Mi vergüenza. Ya no es mía. Ahora está en propiedad de mi Dios. Quien consume ahora sus efectos en mi vida. Señor Jesús. Yo declaro. Que mi personalidad. Hoy exenta de vergüenza. Comienza a caminar. A reverdecer. A florecer. Y a fructificar. Como una persona. Que entre en capacidad. De estar contento consigo mismo. De agradarse a sí mismo. De respetarse a sí mismo. Avanzar por la vida con optimismo. En el nombre de Jesús. A Dios vergüenza. En el nombre de Jesús para siempre. Cierro tras de ti la puerta. No vienes más a mi vida. En el nombre de Jesús. Cuando algo suceda. Que no era lo adecuado. Yo mismo me reiré. De lo que sucedió. Y voy a decir. Tengo el derecho a fallar. Y sigo adelante. Eso no me quita dignidad. Eso no me resta valor. Yo soy digno. Y digno de respeto. El Señor me ama. Y yo valgo. Y yo me amo también. En el nombre poderoso de Jesús. Que se pueda acercar. No hay comparación. No hay comparación. Mi esperanza está. En tu presencia. Dios. He podido probar. Ese dulce amor. Mi corazón liberó. Y mi vergüenza cubrió. tu presencia oh Dios Espíritu eres bienvenido aquí inunda este lugar y todo en mí tu gloria oh Dios es lo que anhelo ser rodeado de tu presencia oh Dios de tu presencia oh Dios oh Dios no hay nada mejor que se pueda acercar no hay comparación mi esperanza está en tu presencia oh Dios oh Dios he podido he podido probar ese dulce amor mi corazón liberó y mi vergüenza cubrió su presencia oh Dios Espíritu Espíritu eres bienvenido aquí en donde este lugar y todo en mí tu gloria oh Dios es lo que anhelo hoy ser rodeado de tu presencia oh Dios de tu presencia oh Dios queremos más de tu amor y tu presencia experimentar experimentar oh Dios tu gloria y tus bondades queremos más de tu amor y tu presencia experimentar oh Dios tu gloria y tus bondades queremos más de tu amor y tu presencia experimentar oh Dios tu gloria y tus bondades Espíritu eres bienvenido aquí inunda este lugar y todo en mí tu gloria oh Dios es lo que anhelo hoy ser rodeado de tu presencia oh Dios tu presencia oh Dios tu presencia oh Dios gracias 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 Jesús aleluya ¿cuánto le dan un aplauso al Señor en esta hora? gracias gracias